... Durante este fin de semana, el sistema de emergencia 911, dependiente de la Dirección General de Prevención Ciudadana, realizó diversos operativos. Efectuaron un procedimiento en jurisdicción de la Comisaría Seleccional 13, en donde, en un pasaje de esta jurisdicción, sorprendieron a tres femeninas, que al ver la presencia policial y el acercamiento de este operativo, se dieron a la fuga. En su huida, arrojaron una mochila, se logra darle alcance a estas personas, y en presencia de testigos, se revisa esta mochila, en la cual había sustancia estupefaciente, marihuana, cocaína, también se logró secuestrar, una balanza de precisión, una licuadora, y dinero de efectivo. Estas personas quedaron a disposición de la Justicia Federal, en jurisdicción de la Comisaría de Yerua Buena, a altura de la avenida Conquija, al 3400. Dos individuos estaban intentando ingresar a un domicilio que estaba sin moradores, esto fue advertido por los vecinos, llamaron al sistema de emergencia 911, se hicieron presentes los motoristas a cargo del comisario Alejandro Siweki, sorprendieron a estas personas que intentaron darse la fuga, y fueron alcanzados cerca de un centro de retiro espiritual, se logró secuestrar una mochila, un bolso, con los elementos que estas personas utilizan para cometer estos delitos, barretas, hierro, destornilladores, pinzas, etc. Se secuestraron en total 10 motocicletas, se recuperaron 2, y se secuestró también un automóvil de alta gama, que era conducido por un menor de edad, que estaba sin la documentación correspondiente. Estos vehículos quedaron afectados a la ley nacional de tránsito.